1, 2, 3, 5. Inmortales serán los bests, recuerdo estos son de Coramén Indestructibles por ciclos más que el tórax de Superman Aunque susta gen, bebas por litro No tienes mi nivel proteínico, mi rap mostrampia jamás desciende En la autopista donde pilotos creen Que acelerar para fundir el motor es igual a guerra, men Así la velocidad en plane Son léxicos sin buena adicción Es una buena razón para que te abuchen Shut the fuck up, voy por el knockout Tuca de boca, puta te doy pau Trame tu cru y serán clavao Somos super dotado Una condición lingüística, estadística Dice nadie nos ha igualado Si hoy muero, mañana mi rap Tomó suelo un oscuro Higno para que pinos flor, faxtos ósculos Mil veces yo limpié mis fómulos Luego del camo que no duró Ni cinco segundos en la boca del que lo juró Ok, no está de moda la ropa ancha Pero sí de moda decir que a las 4.20 te fachas Rappers se aplican, escarchan, género manchan Apoyando el cambio de género del padrastro de las Kardashian Musa, no es que sea un cínico No me acuses por fornicarlos a todos en modo lírico Si lo dices por cingar a estas ratas Gatas, perras, burras y zorran No sé si soy un zoofílico Contra los malpas No inventes, ni lo intentes Así la hombría tú te la inyectes ¿Cuántas bolsas de mil te metes? Para convertirte un piolín con sed de asesinar a Silvestre Experimenta sensaciones de angustia Como Norbit, la primera crea que lo desvir con Rasputia Como ir por la varal en plena lluvia A las 12 del día Pendiente del choro Y con alto volumen de cumbia El chester en la casa En casa B Comienza el caos Cuando observa que Chester y Ro se acercan a la candela Nos ponemos a actuar con sigilo Nos ponemos a pensar con cautela Saben las secuelas de lo que es meterse con el pan, bro El rap que alimenta a los malpas No puede cagarlo un asno Es más, no ¿Quién puede apagar bonsai? No por farándula, pabú Es por la esencia que me mantengo en fly Por eso ponen playa los párrafos Líricas que en cada barra son brutales Como los coñazos que deja Cassio Clyde Y Tyson ¿Quién dijo que no? Que se incorpore desde el noventa y pico en el under Somos la razón de tus temblores Y no ignores Saben que el pasado siempre impida Y negar que esta radiación no pegue otra más de tus mentiras Hoy tengo bases pa' decir que no hay pretexto Y que fue punta de texto Que la cultura esta dupla lo otorgó El respeto que hoy un día usted pide grito Porque lo mío fue pulso Y usted lo pide porque lo perdió Y no se gana papa haciendo rap con bólvora Ni difamando a un colega Insinuando que lo hace por fama o por droga O por cualquier mierda que no haces tú según Porque la mentira tarde o temprano llega y ¡pum! Golpea y en cualquiera tumba de la azotea Y no hay like de YouTube que le encenderá tu verborrea Mientras sigan haciendo rap por pura popularidad Se seguirá escuchando un ruido Sin base y sin valor me copia Deja a los que están echando plomo, echando plomo Usted dedique a escribir, genera un cambio A lámpara no le des promo Que aquí las bichas ya no intimidan ni en cromo Si quieres respeto, papa, genérelo Y ya sabes cómo, yo Ya sabes cómo, quieres respeto, genérelo Y yao El malparido y el fe de los malpas Rob baila, díselo Y yao Realengo Es como un trago de ron fuerte, black dog con Chester No te olvides de tratar con respeto A estos dos bro malpas Solo se engendró que al micro maltrata Yao Yao Es como un trago de ron fuerte, black dog con Chester No te olvides de tratar con respeto A estos dos bro malpas Solo se engendró que al micro maltrata Y yao Y yao Eso quedó de ello, mi amor Matemático Sidop Saúl Mr. Kinético Rottweiler Nervous Sartre 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 Tu Tu Sartre Fu Tu Tu Thi Tu T